Buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar con la última audiencia antes del almuerzo. Espero que todos conserven energía. Algunos de ustedes han estado con nosotros casi toda la mañana. Esta es la audiencia sobre denuncia de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México. Fue solicitado por varias organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y tenemos la presencia también del ilustre Estado de México. A través de algunas autoridades que ya conocemos y otras acabamos de conocer. Cada parte tendrá 15 minutos para las presentaciones iniciales. Y voy a intentar ayudarles con estos cartelitos a los 5, 3 y 1 minutos restantes. Les pido que por favor se presenten cuando tomen la palabra para poder saber quiénes son. Les invito entonces a comenzar por el lado de los peticionarios. Gracias, presidenta, representantes del Estado. Agradecemos este espacio a la Comisión Interamericana para exponer la situación de los derechos humanos en el Estado de Coahuila. La audiencia aprovecho para mencionar que se ve desde la Ciudad de México, acompañado de un panel de debate con expertos en la materia. Yo les hablaré del contexto nacional y posteriormente hablaremos particularmente de la situación en el Estado de Coahuila, que vale la pena decir, es sólo una muestra de las violaciones graves a derechos humanos que ocurran prácticamente en todo el territorio nacional. El clima de violencia e impunidad se ha intensificado en el marco de la guerra contra las drogas, que el periodo en el que inició fue en diciembre de 2006 con la declaración del presidente Felipe Calderón y sigue hasta el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta Comisión Interamericana, al igual que otros mecanismos internacionales, ha reconocido que la tortura, la desaparición son generalizadas en algunas regiones del país, al igual que la impunidad. Sobre la desaparición, puedo decir que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta al menos 33 mil personas desaparecidas desde 2006. De acuerdo con la PGR, hay un total de 598 averiguaciones previas sobre desaparición forzada de personas. Solamente se han judicializado 19 de los casos y sólo hay 7 sentencias por expedientes iniciados desde 2006 por el tema de desaparición forzada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, sólo muestra 52 recomendaciones en donde documenta la desaparición forzada. Estas 52 desapariciones, perdón, estas 52 recomendaciones, sin embargo, hablan de una considerable cantidad de víctimas. Sobre la tortura, que también se ha considerado como generalizada en algunas regiones del país, la PGR informa que se contabilizan 8 mil 898 averiguaciones previas sobre este delito. Los estados, a esto hay que sumar que los estados de la República, las diferentes procuradurías, suman alrededor de 6 mil 200 averiguaciones previas. Entonces, estamos hablando de 12 mil averiguaciones previas por tortura en el país. De estas, sólo hay 6 sentencias por expedientes abiertos desde el año 2006. Esta es información del Poder Judicial. La CNDH registra más de 7 mil quejas y 142 recomendaciones que tienen que ver con actos de tortura. Todas estas recomendaciones en el marco de la guerra contra el crimen organizado. Por su parte, hablando de los asesinatos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su visita a México durante el 2015, dijo que había al menos 150 mil homicidios intencionales relacionados con esta guerra contra el crimen organizado. Y entre el 2007 y 2010, vale la pena decir que México alcanzó la tasa de crecimiento de homicidios intencionales más alta en todo el mundo. En los últimos años, la tasa ha ido aumentando. Durante 2015, teníamos una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2006, esta tasa llega a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y ahora está en 2007, mucho peor. Hemos tenido la tasa de homicidios más alta desde 2011, que fue el año más violento en el marco de la guerra contra las drogas. De enero del 2011 a septiembre del 2011, sumaban 17 mil homicidios. Ahora tenemos, de enero de 2017 a septiembre del 2017, más de 18 mil 500. La CNDH ha emitido 77 recomendaciones, al menos que tienen que ver con casos de homicidios dolosos. Y en las recomendaciones de las que hablo de tortura, desaparición, de ejecuciones, en general, las víctimas son de clase bajo trabajadora, lo que las hace más vulnerables. Igualmente, se ha dado el caso de policías detenidos arbitrariamente y torturados. Se han dado acciones como las detenciones arbitrarias en supuesta flagrancia, el arraigo y, bueno, detenciones en cuarteles militares, como ustedes ya saben. Finalmente, hay que mencionar que en el país prevalece una política de falta de transparencia, lo que a su vez genera mayor impunidad porque se niega la dimensión del fenómeno y porque se impide visibilizar las violaciones de derechos humanos dentro de este contexto particular. La cifra oficial de personas todavía desaparecidas desde el 2006 en Coahuila es de 1.831. 1.831 personas desaparecidas en Coahuila desde el 2006. El pasado julio, la organización a la que pertenezco, la Federación Internacional de Derechos Humanos, junto con más de 100 ONGs de Derechos Humanos de México, presentamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe basado en el análisis de una base de datos de más de 500 víctimas, víctimas de, entre otros, crímenes de desapariciones forzadas, privaciones graves de la libertad y tortura, solicitándole que abriera un examen preliminar. Todos estos crímenes fueron cometidos en Coahuila entre el 2009 y el 2016. Entre las víctimas de los 500 casos, analizamos 32 archivos judiciales referidos a 73 víctimas y realizando también entrevistas a algunas de ellas y a sus familiares. Junto a ello, estudiamos fuentes abiertas sobre los hechos de la llamada masacre de Allende, así como el uso de la prisión de piedras negras por el cartel de los Zetas. ¿Cuáles son nuestras principales conclusiones? Primero, la situación vivida en Coahuila no es el resultado de una violencia esporádica, ni se puede considerar solamente a los carteles como los responsables de esta violencia. Nos encontramos ante una situación que supera la calificación de crimen organizado. Se trata de supuestos que pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, estos crímenes no pueden seguir siendo investigados individualmente. Se debe tomar en cuenta el contexto y los patrones en las investigaciones. El análisis de contexto y de los patrones que hicimos nos llevó a dividir el periodo 2009-2016 en dos temporadas permeables. Y a considerar que entre el 2009 y el 2011-2012, bajo el mandato de Humberto Moreira y el interim de Jorge Torres como gobernadores, las fuerzas de seguridad actuaron con los Zetas o como cómplices de ellos en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Hablamos del primer periodo. Junto a ello, consideramos que desde el 2011-2012 hasta el 2016, las fuerzas de seguridad del Estado de Coahuila, especialmente a través de sus fuerzas especiales, cometieron de forma directa crímenes de lesa humanidad. Hablamos del segundo periodo. Me gustaría presentar aquí brevemente qué entendemos por crímenes de lesa humanidad, qué elementos fueron considerados para alcanzar nuestras conclusiones insistiendo en el primer periodo, ya que Arianna García de Familias Unidas va a presentar elementos sobre el segundo periodo. En derecho penal internacional como en derecho interamericano son crímenes de lesa humanidad, tipos penales, entre los cuales se encuentran los de asesinato, desaparición forzada, tortura, en aquellos casos en que son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Qué nos lleva a entender que en Coahuila se ha producido un ataque sistemático y una política de cometer este ataque contra la población que puede ser considerada como crímenes de lesa humanidad? En primer lugar, el evidente patrón de regularidad en los casos examinados. Comienza con detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de orden o autorización conducente a la entrega de estas víctimas al cartel de los Zetas, especialmente entre el 2009 y el 2012, o con la directa detención y tortura y en los casos más graves desaparición de las víctimas. Además, en los casos de tortura encontramos una y otra vez las mismas técnicas utilizadas, así como en el primer y segundo periodo la denegación sistemática de información a las familias que fueron frecuentemente objeto de intimidación por la policía o las fuerzas especiales, en particular hasta el 2012. Ahora hablaré de este primer periodo. Los objetivos y métodos del cartel de los Zetas y la colaboración de las autoridades claves han sido elementos que nos llevan a hablar de política. A partir del 2009, el cartel de los Zetas consolidó su poder territorial en Coahuila a través del terror causado en la población. Exhibir su extremo sadismo, decapitando, colgando cuerpos en puentes y calles y eliminar al enemigo eran elementos centrales de su estrategia en esos años. Según nuestro análisis, el enemigo era cualquier miembro de otra organización criminal que intentase hacerse con el control del territorio, pero también cualquier persona que rechazase colaborar con las actividades del grupo o cuya desaparición pudiese contribuir a incrementar el terror dentro de la población civil, para asegurar la sumisión al mismo. Además, dirigieron también su estrategia hacia la toma de control de las instituciones, a través de la corrupción de las policías municipales y estatales y de las autoridades públicas del Poder Ejecutivo Judicial en el Estado. Los testimonios sobre corrupción alcanzados gracias, entre otras, a los juicios celebrados en San Antonio y Austin, Texas, contra miembros de los Zetas, han permitido mostrar la colusión entre los miembros del Estado de Coahuila a todos los niveles y el cartel de los Zetas. Funcionarios de alto rango recibieron millones de dólares, según estos testimonios, a cambio de permitir a los Zetas la comisión de crímenes por las cuales no fueron enjuiciados, llegando incluso a prestarles vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de tales crímenes. Este fue el caso de la prisión de Piedras Negras, que entre el 2009 y el 2012, además de operar como tal, se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas. Pero también era el sitio donde introducían a víctimas, por lo menos 150 según cifras oficiales, que fueron cortadas en pedazos y quemadas en barriles de metal que hoy son utilizadas como pruebas. Cocinar, lo llaman. Esto no pudo ocurrir sin la colaboración de las autoridades, de los directores de esta cárcel, sin duda, pero probablemente también de otras autoridades. Otro caso en Beblatimo, que como el de Piedras Negras podría ser por sí solo constitutivo de crimen de la humanidad, es el conocido como la Masacre de Allende y otros municipios colindantes. En marzo de 2011, entre 60 y 300 mujeres, hombres, ancianos, niños, fueron abducidos y transportados en camiones a plena luz del día, como retaliación frente a la entrega de información a la DEA por exmiembros de los Zetas. Esto se llevó a cabo con la colaboración de la Policía de Allende y la inacción de las principales autoridades de Coahuila. Consideramos además que las reformas legales aprobadas en Coahuila en el 2009, que concentraron las funciones del Fiscal General, de dirección de las fuerzas de seguridad, de dirección de las prisiones, incluyendo la de Piedras Negras, en la misma persona constituyen otra puebla del carácter organizado de estos crímenes, así como el Plan Coahuila, que no tengo tiempo de detallar. Después del 2012, se produjo una reconfiguración de poder y fuerzas y supuso el debilitamiento de los Zetas. Los casos documentados a partir de ese periodo se encuentran más concentrados geográficamente y los supuestos culpables de su comisión pasan a ser las Fuerzas Especiales de Coahuila, Gatem, Gatem, Grom. Bueno, cabe destacar que dentro de esta línea de tiempo y estos dos periodos que se determinan, el actor principal que nunca desaparece es precisamente el Estado. El Estado como un miembro activo de colusión inicialmente con la delincuencia organizada y en este segundo periodo que establecemos entre los años 2012 y a la fecha, es el Estado directamente a través de sus fuerzas especiales, quienes siguen perpetrando el tema de la tortura, la desaparición. Fuerzas especiales que fueron creadas sin un marco legal, es el principal ataque hacia la población, porque no estaban reconocidas con un marco legal, pero de facto el Estado reconocía todas las actividades de detenciones arbitrarias que llevaban en el supuesto combate a la delincuencia. Seguido de una sistemática tortura hacia todas las detenciones o como resultado de las detenciones, en donde precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila tiene reconocido más del 70% de sus quejas entre los años 2014 al 2016, corresponden a acciones precisamente de estas corporaciones, que al día de hoy únicamente el Estado tuvo a bien cambiar la nomenclatura para tratar de limpiar lo que la corporación anteriormente llamada Grupo de Armas y Tácticas Especiales, ahora llamada Fuerza Coahuila, pudiera dejar de lado las violaciones graves a derechos humanos. No podemos dejar de lado que en los supuestos actos de voluntad que realiza el Estado en las investigaciones, se siguen violentando los derechos de las víctimas indirectas, a quienes se pone constantemente en riesgo, pues no se han creado los mecanismos especiales para protegerlos precisamente como testigos dentro de las investigaciones. Lo cual arroja inclusive investigaciones nulas, que aparentemente se encuentran algunas de ellas ante un juzgado ejercitando acción penal, pero sin ninguna sentencia condenatoria. Uno de los ejemplos en el caso de la tortura que nos perturba, es por ejemplo el caso de un joven que fue sacado de una iglesia frente a su familia y llevado a un lugar en despoblado, en donde este grupo de armas y tácticas especiales aplicó tortura, y una de ellas fue principalmente haciéndolo acabar un pozo en forma de su tumba, en donde fue supultado tres veces y el joven refería que le dejaban sus manos de fuera para que cuando ya no dejara de moverla, sacarlo. Esto lo hicieron durante tres ocasiones, pero afortunadamente el chico está con vida y nos ha podido contar su historia. Bueno, mi nombre es Michael Chamberlain, soy del Centro de Derecho Humanos Fray Juan de Larios, que está en Coahuila. Agradezco a la Comisión Interamericana, comisionados por esta audiencia, agradezco también a los representantes del Gobierno Federal, del Gobierno de Coahuila, y particularmente del Poder Judicial de Coahuila, que estén presentes en esta audiencia. Mi asociación acompaña a un colectivo de familiares que está compuesto por 120 familias, que tienen sus familiares aparecidos entre 2007 y 2013 aproximadamente. Acompañamos también 63 casos ante la Procuraduría del Estado y otros tantos también en la Procuraduría General de la República. Y en estos casos, es decir, solamente tres están bajo proceso y los demás siguen integrándose en las averiguaciones. Lo que nosotros observamos es que el fenómeno, y a partir de este informe que presentamos a la Corte Penal Internacional y que estamos entregando a ustedes como copia, lo que nosotros observamos es que hay patrones que constituyen delitos de lesa humanidad en la comisión de estos crímenes. Coahuila para nosotros es un ejemplo de lo que pasa en muchas partes del país, pero nos hemos enfocado en este caso a Coahuila. Sin embargo, la manera en que se han abordado los problemas de las desapariciones en México en general, ha sido como si se trataran de casos aislados y no como parte de una criminalidad y de patrones. Esto no solamente lo decimos nosotros, esto ya lo había dicho la Comisión de Seguridad de la CONAGO, del Congreso Nacional de… ¿Es Congreso? Es Conferencia Nacional de Gobernadores en 2006. Y quiero citar dos párrafos en donde ellos establecen esto. Dicen, el fenómeno del narcotráfico se ha transformado en estos últimos años ya no sólo en un problema de producción y de tráfico de drogas, sino que se ha convertido en una red de grupos supraestatales organizados que combaten entre sí para apoderarse de regiones, ciudades o plazas. Su objetivo es asegurar el tráfico y el control de los narcóticos en el mayoreo y en el menudeo, organizar otro tipo de actividades delictivas como el contrabando, el robo de mercancías, de vehículos, apoderarse de giros negros y de lavado de dinero. Y establecen que esto ha llevado a la conformación de una especie de antiestado o antigobierno. Establecen que esto ha llevado a una especie de antiestado o antigobierno que tiene como resultado una población que opera sobre un territorio y ejerce su poder a través de dinero, del manejo de la violencia física y de las armas o de la amenaza de la utilización de estas. O sea, la misma CONAGO refiere casi un grupo beligerante en la comisión de estos delitos. Quiero nada más agregar, antes quisiera también tener en la segunda ronda algunos petitorios, pero la mayoría de los casos de los 33 mil desaparecidos, el 95% están siendo investigados a nivel del fuero local. insisto, como si fueran casos aislados y no como parte de este contexto que estamos describiendo. Y solamente el 5% de ellos están en la Procuraduría General de la República, quien es quien debería estar investigando delincuencia organizada. Muchas gracias. El Estado va a tener 18 minutos porque tenemos que compensar por el tiempo extra de los peticionarios. En el tema de la presente audiencia, me permito señalar muy brevemente que hoy los tres niveles de gobierno se encuentran comprometidos con la prevención, investigación y castigo de las violaciones de los derechos humanos. Reitero que la política del Estado mexicano es proteger a la población, brindar seguridad ciudadana y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ello, no obstante, considerando los enormes desafíos que, como aquí se ha dicho, plantea la delincuencia organizada, que se alimenta sobre todo de la venta de drogas en Estados Unidos, el mercado más grande de drogas ilícitas en el mundo, así como por el flujo considerable de armas, el 99% de las armas que entran a México vienen de Estados Unidos y recursos provenientes, sobre todo, de ese país. En efecto, como ha quedado claro en otras audiencias de esta comisión, es la delincuencia organizada y su poder corruptor, como aquí se ha dicho, la fuente principal de los problemas que México enfrenta en materia de seguridad y, en consecuencia, en ocasiones de derechos humanos. Sin más, le doy la palabra al subsecretario. Muchas gracias. Saludo con todo respeto a los representantes de la sociedad. México está consciente de los retos que enfrenta. En todos los niveles, en el ámbito nacional e internacional, el Estado mexicano rechaza y condena enérgica y públicamente toda violación a los derechos humanos. También reiteramos la voluntad de atender estas violaciones y el compromiso de eficientar las acciones para la protección efectiva de los derechos humanos. Estamos fortaleciendo los medios y las capacidades para hacer que se respeten los derechos humanos en todo el territorio nacional. Es una tarea compleja, es una tarea de largo alcance, en especial para asegurar el acceso a la justicia, a la reparación efectiva de las víctimas y el fortalecimiento continuo de nuestros marcos de protección. Destaco el carácter federal de México, pues la presente audiencia analiza la situación de Coahuila como una de las entidades que componen esta federación y desde la cual se han registrado avances concretos muy claros derivados del trabajo conjunto que se realiza con las organizaciones de la sociedad civil, algunas aquí presentes. Permítanme referir rápidamente dos importantes avances a nivel federal en materia de tortura y desaparición forzada. Ley General para Prevenir y Combatir la Tortura fue publicada el 26 de junio. Representa un gran esfuerzo legislativo que tiene como objetivo establecer distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, establecer el tipo penal del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes y sus sanciones y establecer medidas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas. Esta ley prevé que ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura pueda beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías o figuras análogas. Ninguna prueba será válida si existió tortura, que se imparta capacitación permanente en las Procuradurías General de la República y las de las 32 entidades federativas y que la sociedad civil participe en todas las etapas de la prevención. Además, la ley dispone de la creación de fiscalías especiales con autonomía técnica y operativa, un mecanismo nacional de prevención, un registro nacional del delito de tortura y registros en cada entidad federativa. Y dos, muy importante, muy importante también para esta comisión, la Ley General de Desaparición, en cuyo proceso de elaboración participó la Comisión, el GIE y además de muchas otras instancias de la sociedad o instancias internacionales. Esta ley fue adoptada en la Cámara de Diputados por unanimidad el pasado 12 de octubre, se promulgará en los próximos días y prevé que los delitos de desaparición y desaparición cometida por particulares sean continuos e imprescriptibles, que las penas previstas para quienes incurran estas conductas sean de 40 a 60 años y puedan llegar hasta 90. Un sistema nacional de búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda, mecanismos de intercambio de información, de registros nacionales precisos. Se crean además comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas. Antes de pasarle la palabra a Coahuila, permítanme decir que la información que aquí se ha expresado sobre que México es el país más violento a partir de homicidios por cada 100 mil habitantes es total y absolutamente falsa. Esta es la información de la Organización Mundial de la Salud que monitorea estos datos y los hace públicos en todo el mundo. Es la información de 2007, con datos de cierre del 2015. Voy sólo a precisar la información de algunos estados de la región. Miren, por ejemplo, México tiene 19.0, San Vicente 21, Bahamas 23, Haití 28, República Dominicana 30, Brasil 30, Jamaica 35, Guatemala 36, Belice 37.2, Colombia 48.8, Venezuela 51.7, El Salvador 63.2, Honduras 85.7. Países entrañables para nosotros, pero seguramente más para algunos de los comisioneros aquí presentes porque son sus países de origen. Y la fuente, reitero, es la Organización Mundial de la Salud. No hay, me parece, fuente más precisa que esta misma. Entonces, sí estamos muy preocupados y trabajando muy duro en un problema muy serio, pero me parece que es importante ubicar en la dimensión el nivel de violencia que tenemos en el continente y particularmente el que tenemos en el país. Buenos días, buenas tardes. Quisiera hablar en dos periodos. Ahorita me voy a enfocar primeramente en las investigaciones de Allende y del Cerezo de Piedras Negras y después en una oportunidad poder platicar de las políticas públicas que se han implementado junto con la sociedad civil y algunas de las organizaciones aquí presentes. Quiero comentar como primera acción política que el gobierno del Estado de Coahuila reconoció públicamente la dimensión del problema de desaparición de personas en la entidad y por ello creó una estrategia integral con las organizaciones, los colectivos, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las organizaciones de sociedad civil. En un esfuerzo de sistematización de búsqueda e investigación se ha permitido contabilizar a la fecha a mil ochocientas ochenta y cinco personas que no sabemos su paradero, pero hemos logrado encontrar a cuatro mil trescientas nueve personas que estaban en estatus de desaparecido. Ha creado varios protocolos, el de Alerta Amber, Coahuila, México, el de personas extraviadas, el de trata de personas, el de atención a las víctimas del delito, el protocolo de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Estos se hicieron en coordinación, muchos de ellos, con los colectivos y familias de desaparecidos. El Estado de Coahuila no tiene una política de militarización de sus fuerzas policiales. En este punto, debo destacar que Coahuila no sólo se investiga en los casos en forma individual, ya que revisa el contexto, la temporalidad, el entorno en el cual desaparecieron y trabaja en forma coordinada con la Policía Federal Científica, con la Procuraduría General de la República y trabaja con los estados vecinos de Coahuila en reuniones mensualmente que preside el gobernador y las autoridades federales, en donde están presentes los colectivos, un grupo autónomo de trabajo que lo conforman las mismas organizaciones, un representante del alto comisionado de la ONU para temas de derechos humanos, forma este grupo autónomo de trabajo, y la academia. Quiero comentarles que todas las sugerencias y recomendaciones que han emitido en todo este periodo han sido acatadas por el gobierno del Estado de Coahuila. Para el Estado, es una obligación dar respuesta y tener búsqueda permanente de personas desaparecidas como una política pública de Estado. De esta manera, el Estado reconoce la importante labor que desempeñan los diversos colectivos, organizaciones y personas defensores de derechos humanos, que sin duda promueven el desarrollo de referidas prerrogativas, el Estado de Derecho y la Democracia. No obstante, el Estado difiere de la visión de los referidos colectivos, en el sentido de que en Coahuila se presente la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, toda vez que nunca ha existido un ataque sistemático generalizado, cometido en contra de la población civil, de conformidad a una política de Estado. Asimismo, tampoco es omiso en los delitos de desaparición de personas, tortura o detenciones graves, pues como ha quedado apuntado, y ahorita lo voy a señalar, existen procedimientos en contra de personas que lleguen a desplegar las conductas a que hacen referencia en esta audiencia. Además, nunca, pero nunca, ha existido una movilización por parte de autoridades, ni federales ni estatales, para apoyar y defender la legitimidad de los actos de cualquier corporación encargadas de la seguridad pública, cuando actos han sido resultado de violaciones a los derechos humanos. Es decir, el gobierno en ningún momento ha impedido la estrategia de omitir o bien evitar la investigación. Me voy a referir a los dos casos de Allende. En primer lugar, esta tragedia resulta en presencia de acciones del crimen organizado en la zona. Se dieron en disputa territorial diferentes grupos, tanto en el Estado de Coahuila como en otras entidades del país. Ante esta disputa, el Estado realizó sus esfuerzos para prevenir y erradicar la inseguridad y erradicar cualquier tipo de acción. De acuerdo al expediente integrado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, se desprende que los ataques cometidos contra familias y sus inmuebles, ocurridos los días 18, 19 y 20 del mes de marzo del 2011 en Allende, perpetrados por los integrantes de los ETAs, tiene una venganza planeada y estructurada a los miembros del propio mismo cartel. Derivado de estos hechos, se inició una investigación continua y eficiente con la finalidad de conocer la verdad histórica, identificando a 27 el número de víctimas y sancionando a los responsables. Hasta el día de hoy, se han emitido 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 20, contra el grupo de los ETAs y exfuncionarios del municipio de Allende. Se dictó sentencia contra dos exfuncionarios de la Policía Municipal con una condena impuesta de 60 y 75 años por el delito. Por otro lado, en septiembre del 2017, y gracias a la colaboración y al trabajo conjunto con los Estados Unidos de América, una persona vinculada a este proceso fue puesta a disposición por las autoridades mexicanas tras haber sido deportada de los Estados Unidos. El trabajo cercano de las víctimas se ha realizado muy de la mano con los familiares de Allende, con los familiares de las víctimas de Allende. Y han tenido, aparte del marco de las investigaciones, el acceso a programas de atención integral como salud, empleo, educación, vivienda, ha permitido que el gobierno se involucre en un intercambio constructivo con las víctimas indirectas. Como muestra tangible de esta cercana relación y a petición de las familias, se inauguró a finales del 2015 un memorial para las víctimas en el municipio de Allende. Y, sin duda, pasamos de una etapa de dolor a una etapa de reconstrucción del tejido social. Quiero resaltar que no ha existido un solo homicidio en el municipio de Allende desde finales del año del 2012. Del asunto del cerezo de piedras negras, se logró estravesar que 37 personas fueron privadas de la libertad en distintos momentos. Para después ser ingresadas, como bien lo dijeron, al interior del centro de readaptación. En este proceso se han obtenido órdenes de aprehensión, acreditando la responsabilidad de ocho exfuncionarios públicos, de los cuales cinco ya están detenidos. Se ha acreditado su responsabilidad a nueve miembros de la delincuencia organizada, los cuales ya se encuentran detenidos. La acción penal ejercida deriva ahorita de dos sentencias que concluyó con sentencias definitivas por desaparición agravada por 75 y 50 años de prisión, respectivamente, además de la reparación del daño. El resto del proceso sigue en su curso. Estas dos averiguaciones siguen abiertas y se continúa investigando y se continúa con el proceso de las personas que están detenidas. En este sentido, debo reiterar que al igual que cualquier otro caso en el que haya existido violaciones de derechos humanos, el Estado trabajará a la par de las investigaciones en la reparación de las víctimas directas e indirectas y, como se ha demostrado en esta intervención, seguirá tomando acciones enérgicas, de índole legislativa, programática, integral, siempre acompañado de los familiares de las víctimas para prevenir estos actos que ocurrieron. Quiero señalar que la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es pública y transparente, en la cual existen tres recomendaciones por el caso de tortura para el Estado de Coahuila. Una de ellas ya está complementada. Y aquí traigo, en este momento, una sentencia contra funcionarios, exfuncionarios del Estado de Coahuila por el delito de tortura. Quiero comentarles que el primer caso de juicio oral del nuevo sistema de justicia penal con una sentencia condenatoria fue en el Estado de Coahuila. Y este es por desaparición forzada de personas. La tengo aquí. Y espero una segunda oportunidad para no cortar o estos minutos que nos los dieran, para ver las políticas públicas que se han emprendido conjuntamente con los familiares de los colectivos, con los colectivos, con el alto comisionado de la ONU en el tema de derechos humanos, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con organizaciones internacionales de la mano de la Federación y del trabajo que está haciendo el Gobierno del Estado de Coahuila. Se han realizado mesas de trabajo con las organizaciones y se han dividido en tres grandes aspectos. Uno, el legislativo, otro, la atención integral y el otro, una búsqueda e investigación efectiva. Estos trabajos los realizamos conjuntamente con los colectivos, con uno de los colectivos y con el grupo autónomo de trabajo que nos ha guiado y nos ha orientado. Bueno, quiero decirles que se ha creado una base de datos confiable con más de 180 rubros que tiene esta información, la cual se comparte al CENAPI, a un centro que lo recopila a nivel federal y que, bueno, esta información nos ha podido dar, ayudar a crear estrategias y poder localizar a personas. Asimismo, se ha creado un consenso con los familiares en donde se revisan caso por caso en forma individual con cada uno de ellos. Es decir, las víctimas conocen a su abogado, conocen al policía que lleva la investigación, al Ministerio Público, los avances de cada una de las averiguaciones y conocen también las líneas de investigación que se van a seguir, las cuales se hacen en muchas de las ocasiones, conjuntamente con los familiares de las víctimas de personas desaparecidas. Se reformó para crear una armonización legislativa la prohibición expresa de la desaparición de personas en la Constitución del Estado. Una ley de declaración de ausencia por desaparición que agilizara y fuera más rápida los beneficios que puede tener una persona desaparecida. La ley para localización, recuperación, identificación forestal de personas y una ley para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Coahuila. En la atención integral, un programa integral de atención a familiares de personas desaparecidas que se crea por decreto en el cual participan un representante de cada uno de los colectivos de las familias de personas desaparecidas y estructura del gobierno del Estado para poder compaginar este tipo de apoyos. Promovió una unidad especializada de búsqueda. Gracias. Recuerde que usted tiene la oportunidad de responder. Gracias. Ahora invito al relator del país, a la relatora de mi país, mi hermana comisionada a intervenir. Saludo respetuoso a los representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan, así como a la delegación del ilustre Estado mexicano. Es un tema también de una altísima complejidad por lo que implica en materia de derechos humanos la protección a la vida, la integridad personal y, en fin, todos los derechos que en esta materia están involucrados. como la audiencia está muy determinada para un particular Estado de México, de los Estados Unidos mexicanos, mi pregunta atendiendo lo que ha planteado la sociedad civil, estas investigaciones de las que el Estado ha hecho una explicación para incluso indicarnos que hay detenidos y procesados funcionarios públicos, es decir, hay una hay una comprobación que hay una participación de autoridades del Estado. ¿Cómo el Estado considera que puede atender esta precisión que hace la sociedad civil para hablar de una investigación en un contexto y no los casos aislados? En una esa enfoque de que se trata de una situación que amerita una investigación más global, más integral por las características, por el contexto en que se dan los hechos. Entonces, cuando se habla de estas investigaciones que se han hecho, estas aquí también nos asfixian con los minutos, quiero que sepan, aplicado esto a las investigaciones de los funcionarios, porque aquí se mencionaron unos personajes directamente, no quiero pronunciar los nombres de estos funcionarios o autoridades en los que se comprometía esta participación de apoyo a la organización criminal. ¿Cómo ustedes enfocan esto para poder colocarlo en una necesidad de investigación de contexto y no de investigaciones individuales? Bueno, habría muchas otras cosas, pero ahí buscaremos otro momento para conversarlo. detención tiene que ver, pero gracias señora presidenta, rápidamente por el tiempo. El tema que ha levantado mi colega la redatora y sería un poco más detallado en una pregunta adicional, que es en el universo de casos denunciados en este documento que nos han entregado, en cuántos casos es que ustedes creen que hay indicios de involucramiento de agentes del Estado, o sea, en cuántos de esos casos y qué grado de participación. Ese es el tema creo que para nosotros, que nosotros no somos la Corte Penal Internacional, tenemos que ver la responsabilidad del Estado mexicano, podemos ver posibles responsabilidades en la falta de investigación, falta de políticas, o las políticas, pueden ser las políticas ciertas, pero quisiera saber en los actos, en la comisión de los delitos, de las dos partes, qué se supone que se ha visto, qué se ha levantado sobre la participación de agentes del Estado en el universo de casos. Esa es la pregunta. Gracias. Comisionado Vargas. Gracias, Presidenta. Comisionado Vargas. Directo, es sencillamente el caso del señor Jesús Torres, que tengo entendido está siendo perseguido por la DEA, y la respuesta que dio el Estado, que me pareció de manera directa, qué opinan ustedes con relación a ese informe que nos acaba de dar el Estado respecto de los casos puntuales en los que ha habido investigación y sanciones. Yo adopto también la pregunta del comisionado caballero y es lo único que tengo para decir. Caballero, cinco minutos para cada lado para las declaraciones de cierre y nos pueden dar más información más tarde, sí. La razón que acompaño yo tiene registrados 250 casos de desaparición de los cuales se dividen en desapariciones que podríamos denominar como involuntarias en donde no tenemos precisamente quiénes son los intervinientes, pero se presume algunas manipulaciones o intervenciones por parte de policía municipal. La otra parte atiende a desaparición forzada concretamente de este segundo periodo que hablamos de este grupo de armas y tácticas especiales ahora llamado Fuerza Coahuila que durante cuatro años del 2012 son 90 casos concretamente en el tema de desaparición forzada que durante el periodo 2013 tentativamente a la fecha han realizado acciones de tortura, detenciones arbitrarias entre otros supuestos entre ellos la desaparición forzada porque tenemos casos aún de personas desaparecidas. Afortunadamente hemos generado un mecanismo de localización en esta asociación en la que intervengo yo en donde tenemos testimonios vivos del tema de la tortura en donde hemos acompañado inclusive el desahogo de protocolo de Estambul en más de diez casos y el Estado como lo refiere concretamente hay recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos pero no hay juicios seguidos en estos casos procesalmente o penalmente para sancionar penalmente a los responsables quienes dependen directamente del Estado. Cuando yo me refería inclusive que el actor que permanece en esta línea de tiempo es el Estado es porque desafortunadamente dentro de los posibles perpetradores existen funcionarios públicos de alto rango es decir en línea ascendente que actualmente siguen formando parte del Estado de Coahuila funcionarios del Estado de Coahuila en otras áreas pero que de una otra forma obviamente nos da el temor de la manipulación de las investigaciones y que existe un claro conflicto de intereses en el tema de la investigación es por eso que nosotros solicitamos que de entrada este asunto tendría que asumirlo la Federación porque si el Estado reconoce inclusive que tienen sentencias en el tema del caso Allende como ellos lo denominan también reconocen la participación de funcionarios funcionarios que inclusive guardan una estrecha relación con los actuales funcionarios en el tema de la investigación agregar una cosa sobre cuántos casos escogimos dejamos de lado los casos donde la actuación era únicamente los carteles en todos los casos mencionados en este informe hay involucramiento del Estado involucramiento en la comisión de los crímenes pero también lo que es muy impactante leyendo los expedientes es el encubrimiento son las amenazas y también del lado del poder estatal es la falta de reconocimiento hoy en día se están llevando a cabo torturas en Coahuila y cuando va el Estado de Coahuila a reconocerlo y simplemente a decir que eso no es tolerable y que hay que actuar en vez de tratar de legitimizar la actuación de las fuerzas Coahuila Yo quisiera nada más insistir en el tema de la impunidad y la corrupción que bien señala el subsecretario en México tengo que decir que no ayuda mucho que venga en representación del Estado un magistrado y que venga a darnos esta explicación del magistrado de Coahuila porque también genera dudas con respecto a la división de poderes pero he de decir que esta discusión se tiene ya se tiene desde Perú en la audiencia de impunidad se solicitó la sociedad civil que hubiera un mecanismo extraordinario de investigación se ha insistido en la importancia de la recomendación como una salida a la espiral de impunidad y corrupción el adoptar las recomendaciones del alto comisionado de Naciones Unidas con respecto a la creación de un consejo asesor en esa misma audiencia la Comisión Interamericana de acuerdo al informe de ese periodo de sesiones también solicitó al Estado mexicano que atendiera la recomendación y queremos reiterar esa misma solicitud lo hemos hecho de manera particular lo queremos volver a hacer aquí en la audiencia para que podamos avanzar en un consejo asesor de composición internacional con el apoyo de Comisión Interamericana y el alto comisionado para poder diagnosticar y poder tener algunas salidas de lo que el Estado mexicano debería hacer para atender la impunidad y la corrupción muchas gracias a mí a mí nada más me gustaría hacer la precisión respecto de la cifra de homicidios intencionales una cosa es la tasa y para no detenerme en cuestiones estadísticas una cuestión es la tasa y otra es la tasa de crecimiento de lo que hablamos es la tasa de crecimiento que unos países pueden estar acá pero en México se representa en forma dinámica entonces bueno lo podemos conversar más a fondo y sobre la ley de tortura y la ley de desaparición esperamos que no pase lo mismo que pasó con la aprobación de las leyes que se tardó mucho tiempo para generar el programa nacional contra la tortura contra la desaparición y el diagnóstico con respecto a con respecto a con respecto a tienen cinco minutos estadística pues ahí están respondo al cuestionamiento que hizo la comisionada Troitiño que tiene que ver con la importancia del análisis de contexto lo habrá de mencionar Coahuila pero me parece importante decir que en las dos leyes en la ley de tortura pero particularmente en la ley de desaparición por en buena medida la lucha de las organizaciones que participaron en el proceso tiene el análisis de contexto un lugar especialísimo tendremos grupos especiales para análisis de contexto tanto en investigación como en búsqueda porque también es importante para la búsqueda analizar el contexto y tendremos lo puedo asegurar en la comisión nacional de búsqueda grupos especializados en análisis de contexto y lo tendremos también en las instancias locales coincidimos con usted comisionada y ahora por mandato de ley tendremos que atender esta situación que es tan importante vengo en representación como parte de Estado mexicano como servidor público que fui el primer subprocurador para la búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila y en el país y ahora vengo como representante del Estado mexicano quiero una muestra tangible de la disminución de homicidios en el 2016 con una comparación con el 2011 en el Estado de Coahuila se registró una disminución del 91.20% de los homicidios relacionados por rivalidades de la delincuencia organizada así como 82.62% con los homicidios tolosos les voy a dar la fuente y en cuanto al contexto bueno precisamente nosotros trabajamos con un grupo de expertos colombianos que nos están ayudando a hacer la investigación por contexto y fue a sugerencia precisamente y a la participación de los grupos algunos de los aquí presentes quiero comentarles que trabajamos con las cuatro organizaciones de familiares de personas desaparecidas y hemos trabajado de la mano el gobierno del Estado con las asesiones aquí presentes tenemos un plan estatal de exhumación que se ha estado elaborando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con asesoría en el cual participan las familias en el cual ellos nos ayudan con la asesoría del Comité Internacional a ir dibujando la ruta que se tiene que seguir en cuanto al contexto como lo dijo el subsecretario es obligación por parte de la ley que se publicó más sin embargo nosotros hemos trabajado en las declaraciones en las personas que intervienen en un hecho que aunque no están en el Estado de Coahuila en algún momento pero ha sido detenido nosotros acudimos y los interrogamos los declaramos gracias a la coordinación que existe con otros estados respecto a algunas notas periodísticas que salen de un país vecino de Estados Unidos bueno personal de la Fiscalía ha ido a entrevistarse a conocer las averiguaciones y a tener conocimiento de esas declaraciones que se publican en los medios de comunicación y gracias a ellas hemos obtenido resultados y nuestra visión del Estado de Coahuila es seguir investigando independientemente de que lo haga un exfuncionario o un funcionario quiero decirles que en el contexto de la violencia si existe alguna participación de algún miembro del Estado no es como funcionario mas sin embargo existen sanciones y existen sentencias en contra de los funcionarios y en contra de los servidores públicos muchas gracias presidenta solamente puntualizar un tema que es importante me permite un momento comisionado gracias es importante que quede claro aquí fue convocado el Estado mexicano entonces estamos como Estado mexicano y creo que en ese sentido no debería haber ninguna observación sobre la composición del Estado mexicano dos si quería decir algo que también es muy importante ya lo habíamos comentado en México pero pues lo reitero públicamente el alto comisionado nunca recomendó un consejo internacional esto quiere de quedar muy claro el alto comisionado de la ONU nunca ha recomendado un consejo internacional a México yo invito a todos a leer sus recomendaciones de octubre de 2016 y la respuesta que nosotros le dimos donde hablamos de que ya tenemos una serie de órganos que existen que podemos fortalecer otros que se han creado desde entonces pero si quisiera dejar claro el alto comisionado nunca propuso un consejo internacional para México gracias yo sabía que su excelencia podría terminar su comentario en menos de un minuto muchísimas gracias a todos por esta audiencia y por la información que nos han suministrado la comisión seguirá haciéndole seguimiento y esperamos recibir de ustedes otra información cualquier información que consideren que será de utilidad para que la comisión siga controlando la situación para que podamos llegar a algún tipo de conclusión y el debido proceso le agradezco nuevamente a los intérpretes por su ayuda tanto en nombre mío como del resto de los comisionados y muchas gracias también al público gracias al Estado y a la sociedad civil que siempre nos mantienen cortitos muchas gracias gracias